No quiero amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte, que te escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión, de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente, que no crezca lo que siente, y que está dispuesto amarte a dar todo a darlo siempre. Un corazón valiente, que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente, que no crezca lo que siente, y que está dispuesto amarte a dar todo a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.